de la audiencia que se realizará en breves minutos en Villanueva relacionado al caso del lago de Amatitlán. Por ello nos comunicamos con Julio Hernández, quien se encuentra precisamente en el lugar. Julio, buenos días. ¿Nos podrías dar tu informe, por favor? Buenos días. Claro que sí, Axel, muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes de TN23. Nosotros, por supuesto, ya estamos ubicados en el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Villanueva, que es parte del departamento de Guatemala, como conocemos. Acá se ha estado llevando a caso el caso del lago de Amatitlán, donde se indican a 15 personas de haber participado en la contratación supuestamente anómala de una fórmula que serviría para sanear las aguas del lago de Amatitlán. Son 15 las personas que están sindicadas en este caso y pues hoy se espera que se pueda dar la resolución de parte del juez Arnoldo de Jesús Orellana, quien ha conocido el caso. Todas estas personas, estas 15 personas, pues a algunos se les dará conocer que quedarán ligadas a proceso, esa decisión que tendrá que tomar el juez. Algunos otros pues quedarán en prisión preventiva, otras personas posiblemente puedan cobrar su libertad este día. Pues todos estos detalles estarán dándose a conocer durante la audiencia que está programada a las 9 de la mañana, que inicie este día, este jueves. Recordemos que el pasado martes, Axel, pues se tenía programada la audiencia a las 8 de la mañana con 30 minutos. Esta audiencia empieza aproximadamente a las 9 de la mañana con un retraso de casi media hora, pero el juez Arnoldo de Jesús Orellana decide suspenderla. La razón era porque él afirmaba que únicamente el 70% de la documentación había podido ser analizada por su persona y que pues para él, él solicitaba suspender la audiencia para poder completar el análisis de toda esta documentación proporcionada por las diferentes partes, tanto el Ministerio Público como los abogados de estos 15 sindicados y que él pues solicitaba poner o indicaba y ordenaba trasladar la audiencia hasta este jueves a las 9 de la mañana. Estamos a pocos minutos de que inicie y ya han ingresado 14 de los 15 sindicados. Únicamente estamos a la espera de que ingrese al juzgado de Villanueva la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías. Ya ingresan los sindicados, pues se les hace, en el caso de los hombres, se les hace la revisión correspondiente para que no ingresen algún artefacto ilícito a este juzgado, a las mujeres, pues la revisa a una persona de su género, de sexo femenino, quien también les hace la revisión correspondiente para poder trasladarlos en este momento a las carceletas de este juzgado, donde tendrán que esperar a que el juez, pues ya dé la orden de que puedan pasar a la sala cuarta, donde se está llevando a cabo esta audiencia. Entre los sindicados, por supuesto, recordemos, ingresa el exsecretario de la vicepresidencia en el tema de Aguas Pablo González, el empresario Uri Roitman, también ingresa el hermano de la vicepresidenta Mario Valdetti Elías, junto a los abogados y a los otros exfuncionarios que pues están implicados en este caso del lago de Amatitrán. Hoy pues les volvemos a mencionar, se espera que ya se dé a conocer la resolución por parte del juez Arnold Orellana, quien es quien ha conocido este caso de la contratación y la compra de la fórmula que serviría para limpiar el lago de Amatitrán, en el cual pues inician las investigaciones y según el Ministerio Público existen situaciones anómalas, por la cual hoy se lleva este proceso tras la audiencia de primera declaración que dura cuatro días, pues hoy se espera tener la resolución del juez y por supuesto estén pendientes porque nosotros estaremos dándoles cada uno de los detalles de lo que esté ocurriendo en esta audiencia y al final qué es lo que sucederá con estos quince sindicados, entre ellos la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías, quien pues en breves minutos estará llegando a este juzgado y ingresará directamente a la sala de audiencia, que es lo más seguro, pues ya estamos próximos a que sean las nueve de la mañana, hora en la cual se programó esta audiencia. Compañeros, es la información que tenemos desde acá del municipio de Villanueva y por supuesto más adelante ampliaremos los detalles de lo que ocurra y con esto retornamos al estudio principal de TN 23. Gracias Julio Hernández, desde luego estaremos contigo en breves minutos para conocer el inicio de la audiencia en la sala cuarta de juzgado de Villanueva, por supuesto relacionado al caso del lago de Amatitlán, donde se presentará precisamente la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, su hermano también y los involucrados en este caso del saneamiento del lago de Amatitlán.